Menos mal que le hice caso a Javier hace 5 años, si no a saber dónde estaría yo ahora. ¿Cómo te ves dentro de 5 años, dentro de 10 años? Pero no delante del espejo, no me refiero a las arrugas y eso, me refiero en tu vida profesional. ¿Cómo te ves? ¿Te ves mejor que ahora? ¿Te ves un poco, uff, que no sé, inseguridad, seguridad, estabilidad, no estabilidad? No tengo ni idea. ¿Cómo te ves en eso, en 5 y 10 años? Pues de eso vamos a hablar en este vídeo y lo que te quiero dar es caminos, soluciones y también optimismo. Pero eso sí, si haces ciertas cosas que te voy a recomendar en este vídeo, sígueme. Y te cuento algo aquí entre tú y yo. Yo, a ver, he sido profesor universitario de escuelas de negocios, he sido consultor. Y realmente yo decía, oye, en internet hay miles y miles y miles de personas que realmente necesitan esto que yo enseño. Pero, ¿cómo hago para contactarlos? ¿Cómo hago para que eso realmente me traiga beneficios y que yo pueda dedicarme a ayudar a muchísima más gente y también, obviamente, tener mejores ingresos? Y probaba y probaba y probaba y probaba y no conseguía esa solución, no conseguía la manera de realmente contactar con esa gente, crear la confianza suficiente y que terminara toda esa gente contratándome, comprando los productos que pudiera sacar, etc. Y mira que investigué, mira que probé, mira que hice cosas. Estoy hablando de años. Y hasta que llegué al punto donde, clink, conseguí la tecla. Y te voy a ser muy sincero. A ver, para ser profesor universitario y en escuelas de negocios, tienes que leer temas de un libro. Tienes que prepárate mucho, tienes que tener una trayectoria, tienes que pasar ciertas pruebas, etc. Y realmente, cuando me dijeron, o sea, yo probando y hablaba con gente y preguntaba, gente que también en la universidad y en las escuelas de negocios estaba en este tema. Oye, ¿pero qué pasa? Y me decían, oye, hay una persona en internet que tiene unos cursos. Yo, no, pero a ver, una persona como yo, sabes, la soberbia es un problema, pero complicado. Y en ese momento yo tenía mucha. Y yo, un curso en internet, de online, ¿qué dices? No, 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 no. Yo soy de universidad y nada, y seguía y dale con la cabeza contra la pared y la cabeza contra la pared. Y no conseguía solución. Probaba, gastaba incluso dinero en publicidad, etc. Y yo decía, pero no puede ser que yo sea tan malo en esto. Y entonces, buscando y buscando y buscando, al final le volví a preguntar a mucha gente y me decían, no, hombre, mira, hay mucha gente realmente que ofrece cosas en internet que no valen para nada. Pero esta persona, esta persona, oye, son gente que saben, que también han recorrido ese camino, han aprendido, han cometido errores. Es un camino que es nuevo, muy poca gente sabe de eso. Estoy hablando de hace algunos años. Entonces, no es malo que hagas esos cursos. Yo empecé a buscar y cuando veo más de mil y pico de dólares el curso del señor, que era un americano, yo decía, a ver, yo para aprobar me voy a gastar mil y pico de dólares, a ver si me sirve. No, y bueno, porque de profesor tampoco es que se gane mucho dinero, lamentablemente. Cosa que debería ser de otra manera, porque la profesión de profesor es una de las más importantes del mundo, pienso yo. Pero bueno, no sé por qué, en todas partes del mundo se le paga, salvo dos o tres países, se les paga muy poquito a los profesores. Entonces, mil y pico de dólares en un curso para un profesor era mucho dinero, en aquella época más. Pero bueno, me decidí comprarlo y realmente me cambió todo. La manera de desarrollar y resolver problemas cuando te vas al mundo online, donde las cosas funcionan de una manera muy diferente, pero muy diferente. Y ese curso que me cambió realmente todo en aquella época fue uno de Brendan Burchard, que, bueno, él ya ha vendido más de 100 millones de dólares, está en otro nivel, pero sí, me ayudó y de hecho terminó siendo un poco mi mentor en ese sentido. Hace ya algunos años, no te digo cuántos, porque soy muy joven. Y entonces aprendí otra manera de ver las cosas en el mundo online muy diferente a las que el 99.99% de las personas lo veía. Y entonces, claro, aplicando todo lo que yo sabía del mundo formal, de la universidad, de las escuelas de negocios, de empresa, aplicándolo al mundo online, donde todo tiene que ser mucho más directo, rápido, efectivo, algo así como marketing de guerrilla se llama, pero de una manera muy diferente, porque al final la idea no es vender, la idea es resolver problemas de la gente, que la gente consiga lo que quiera conseguir con tus servicios, con tus productos. Y eso implicó un cambio absoluto. De hecho, me pasé dos, tres meses revisando todo lo que en realidad sabía y transformándolo para adaptar todo eso al mundo online. Pero eso fue una ruptura. ¿Qué aprendí yo de todo eso? Mira, lo primero que aprendí, porque yo había hecho muchos cursos de estos de muy baratitos, de 5 dólares, 10 dólares, para ver qué pasaba allí en internet, y no me aportaban casi nada, realmente. Vi vídeos de YouTube. En aquella época no existía TikTok y no me acuerdo si ya Instagram, pero vi, yo no sé, 5.000, yo no sé cuántos vídeos de YouTube, y realmente aprendías un truquito, una cosita y esto, pero que eso significara un cambio, una transformación. No, seguro que no. ¿Qué fue lo que realmente a mí me causó ese cambio? Es decir, no tengo ni idea cómo hacer algo, a decir, ya sé cómo hacerlo, y que realmente me dé resultados. Primero, que me costó dinero. Parece mentira. ¿Por qué? Porque eso te obliga, como cuando pagas el gimnasio, tienes que te obligas a ir, porque lo estás pagando. Y entonces eso te obliga, primero, a hacer el curso completo, porque yo decía, si me costó todo esto, voy a masticar y a digerir cada palabra, porque tengo que aprovechar todo este dinero que me ha costado. Entonces, me obligaba a hacerlo completo, a hacerlo bien, a hacerlo con conciencia absoluta de aprender todo de ahí, como un imán, una esponja, ¿no? Y al final, eso me dio la constancia para seguirlo, terminarlo y aplicarlo. Yo decía, no me puedo gastar todo ese dinero y no voy a actuar, no, no. Voy a aprenderlo bien y voy a actuar, porque esto tiene que funcionar porque sí. Porque sí. Y es que, de verdad, en Internet hay información infinita, pero está dispersa. Realmente una información estructurada, que tenga pedagogía, que el aprendizaje vaya de un punto a otro punto, de otro punto, de otro punto, de otro punto, de otro punto, y que al final todo eso produzca resultados. Eso no lo hay en Internet gratuitamente. Lo hay pagando. Eso es así. Entonces, uno para ahorrarse, empiezas a buscar, a ver, y como yo estaba haciendo miles o cientos de vídeos y trucos y guías y me descargaba cosas y las leía, pero al final lo que tienes es montones de información, o aquí o en el disco duro sin ni siquiera verlas, porque no tienes tiempo para ver todo lo que te puedes descargar gratuitamente. Pero eso no me transformó en nada. De hecho, como es gratis y no lo valoras mucho, lo veías, yo leía las guías así, un truquito, y terminas minusvalorando toda la información que puedes ir recabando. Y como es gratis, pues infinita. Total de que eso no es efectivo. ¿Qué es efectivo? Por lo menos a mí me funcionó. Pagar. Porque pagar me obligó a hacer un sistema que tuve la suerte de que era uno que funciona de verdad, y funciona de verdad, es caro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Realmente lo he multiplicado por muchísimas veces, porque lo que aprendí allí y el cambio que determinó que yo dejara de dar clases en la universidad y en escuelas de negocios y montara yo mi plataforma en internet fue ese curso. Ese curso que yo al final de analizarlo, de hacerlo y de digerirlo 40.000 veces por lo que me costó, dije, pues esto le voy a sacar el provecho hasta que tenga 80 años. Y así es. Tengo la mitad de 80 o un poquito más. Un poquito, no mucho. Pero eso así me cambió totalmente. Entonces, ¿cuál es la moraleja más importante que te quiero comunicar en este vídeo? Que realmente cuando me comprometí, y ese compromiso me costó dinero, pero cuando realmente me comprometí es que eso sí creó un cambio en mí. Entonces, ¿creé un curso online que lo puedes ver en mi página web? Bueno, creo que ya no, porque ya los primeros que hice ya los he ido retirando, pero hice tres cursos online. De hecho, hice uno de OBS, que es un sistema para emitir en directo en redes sociales, y tuvo un éxito espectacular. Entonces, y ese fue el primero. A partir de ese, hice el volumen 2, para que la gente que hiciera el 1, pues ya lo tenía más fácil para que me comprara el volumen 2, y un poquito más avanzado, y el 80 y pico por ciento, ya no me acuerdo, 82, 83 por ciento, de la gente que me compró el primero, me compró el segundo. Eso me quiso, me dijo, oye, ha gustado, porque la gran mayoría de la gente que compró el primero, compró el segundo. Y después, obviamente, el tercero. Ya después del tercero es que ya no daba más, ya todo, la gente sabía más OBS que yo, cuando hacían el curso número 3, y entonces ahí lo paré. Pero fueron tres cursos de muchísimo éxito, aplicando lo que yo había aprendido en el curso este que le había comprado a mi mentor inicial. ¿Qué hice yo? Bueno, adaptarlo a muchas cosas, a mi tipo de público, a la idiosincrasia hispanoamericana. ¿Por qué? Porque el mercado americano es muy diferente en todos los sentidos, en forma, en estilos, en maneras de conectar con la gente, en general. Obviamente, estoy generalizando, pero es así. Son cosas diferentes. Yo lo que hice fue transformar todo aquello para un tipo de mercado muy diferente, que fuese mucho más directo y que la gente consiguiera resultados rápidos, inmediatos, pero efectivos. Y dije, esta es la manera. Y ahora llevo 15 cursos online, ya he retirado algunos. Y lo que hice al final es transformar todo eso en consultorías. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a la gente en directo, de tú a tú, que la gente pueda conmigo vía Zoom o vía Google Meet. Oye, Javier, soy arquitecto, soy ingeniero, o tengo una tienda pequeña, o tengo una empresa pequeña, o soy profesor, o soy... Cualquier profesión sirve y necesito más o menos realizar o llevar ese camino que tú llevaste, donde, mira, tenía más o menos unos ingresos, era profesor, era tal, y ahora lo que quiero es realmente multiplicar aquello y crecer. Ahora en Internet es el mejor momento. Nunca ha habido un mejor momento tan importante como este para pasarte al mundo online o tener ambos mundos y tener un ingreso extra aquí o aquí y tener una gran seguridad y unos ingresos realmente crecientes de una manera que te va a asombrar. Te va a asombrar. Entonces, ahora estoy haciendo consultorías para ayudar a la gente a recorrer ese camino. Y también tengo un curso que, vamos a decir, es un resumen de varios cursos que yo tenía que buscan eso, ese camino o ese cambio, esa transformación que yo tuve. Eso es lo que busca ese curso, que es el programa Go, que lo que busca es que la gente que lo empieza, que empieza un poco como empecé yo, no tengo ni idea, no sé cómo hacerlo, esto me da desconfianza, yo he visto de todo, pero mmm, 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 así, ¿no? A una persona que actúa, que lo pone en práctica y que factura. Entonces, cree ella esos dos modelos de negocio, uno que es de autoaprendizaje y uno que es de consultoría o asesoría directa de mi parte. Y así creo que es como voy a poder ayudar a muchísima más gente y de una manera que va a producir unos resultados mucho mejores a toda esa gente que confía en mi trabajo. Ese es el camino que yo quiero que tú recorras a partir de hoy, porque como mi pregunta inicial era, ¿cómo te imaginas tú dentro de 5 o 10 años? Pues internet mucho más influyente, muchísima más gente comprando todo en internet, contratando todo en internet y realmente el mundo presencial cada vez con menos importancia, con más competencia. Entonces, qué bien estar en el mundo online lo antes posible y que te permita que en esos próximos 5 o 10 años estés súper tranquilo. O sea, así, ah, menos mal que le hice caso a Javier hace 5 años, si no a saber dónde estaría yo ahora. Así, y dentro de 10 años, uff, así con tu vasito en la playa, menos mal que le hice caso a Javier, si no a saber cómo estaría ahora. Eso es lo que quiero. Obviamente el futuro no lo sabe nadie, solo Dios sabe, pero por lo menos trabajar y actuar, no quedarse pensando, deseando, uy, y sí, y sí, sino actuar para que lo antes posible tengamos ese camino recorrido que nos permita dentro de 5 y dentro de 10 años tener una situación muy estable, muy segura y muy feliz. Nos vemos en el siguiente vídeo.